Juan Carlos Liz afirmó que una muestra de que Luis Abinader no asumió la cabeza en la oposición es la visita a la Junta Central Electoral, donde el proceso de solicitud de implementación del conteo manual de votos en los comicios del próximo domingo lo encabezó el candidato presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno, y Minut Avares Mirabal también candidata presidencial. El candidato Luis Abinader nunca logró ponerse en la cabeza de la oposición. ¿Por qué dirigió el proceso? No, lo dirigió Guillermo Moreno, lo dirigió Minut Avares, que fueron los que ostentaron la palabra ahí en la Junta Central Electoral. Porque es que él nunca pudo ponerse de acuerdo con ello. Ese simbolismo de ver a Minut. Y esa iniciativa de ir a la Junta no es del PRM, es una iniciativa de Guillermo Moreno. Esa es una muestra, señores, de la debilidad. Carlos Liz aseveró que el próximo 15 de mayo el PLD y su candidato presidencial, Danilo Medina, ganará las elecciones de manera abrumadora con el alto porcentaje que le aportará el PRD. Y en los próximos días, dos días, tres días, el PLD alcanzará el gobierno gracias a los votos que le va a dar el Partido Revolucionario Dominicano, que le va a dar alrededor de un 20, 22 por ciento. Y déjenme decirle, no es contradictorio, porque fue lo que el doctor José Francisco Peña Gómez en un momento determinado enalboló, que debía hacerse un gobierno de unidad nacional, un gobierno compartido, como lo quería la gente. Que no le quepa la menor duda a nadie. Lo decía la dama que me antecedió hace un momento. Esto termina en la primera vuelta, pero es a favor del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Liz deploró que en pleno siglo XXI se quiera continuar con un proceso de conteo de votos manual cuando dijo que la tecnología ha revolucionado al mundo. Eso de estar contando, pues imagínate, vamos a amanecer ahí contando los votos y con eso, porque ya es tan fácil contar esos votos de esos diputados, y esos senadores, y esas cosas. Señores, por Dios, estamos en el siglo XXI. Al cumplirse un aniversario más del fallecimiento del líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, el presidente de la sala del consejo en la alcaldía del municipio de Santiago, dijo que los ideales del máximo líder nunca perimirán. Jamás, jamás. Mira, los ideales del doctor José Francisco Peña Gómez durarán por siempre, dentro del Partido Revolucionario Dominicano, y quien no lo entienda, sí. Yo creo que lo mejor que hace es irse hacia su casa. Peña Gómez y sus pensamientos estarán por encima de todo lo que pueda surgir en el futuro. Peña Gómez habló para el presente y para el futuro. Juan Carlos Liza expresó en esos términos al ser entrevistado en el café de Diario 55 de este martes. Noticias 55, Martín Genao. Juan Carlos Liza expresó en el café de Diario 55 de este martes. Juan Carlos Liza expresó en el café de Diario 55 de este martes.